Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, soy Yesiel Arbizú. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo usted aquí en Villa de Oriente? Pues llevamos alrededor de 11 años. ¿Cuál es el problema que quiere usted señalar con respecto a los servicios públicos municipales? Bueno, aparte de todos los que hay de los bachis y todo lo demás, pues la verdad cada vez que llueve y acá se inunda todo esto, este poste da toque y los niños de pronto andan jugando, no han dicho andan jugando porque la mayoría de la gente de acá pues tienen niños pequeños contando los míos y cada vez que salen pues esto pasa y de pronto pues no es cosa de que sea y negligencia el niño porque los niños son niños y pueden andar jugando como este poste existen otros en esta misma cuadra, son de metal son de metal y lo que pasa es que esto pues sí da toque es más, pasas a la orilla de ellos y sí, de pronto te rosa y esto da toque y la verdad sí es perjudicable para nuestros hijos, para todos los de acá, eso es perjudicable. ¿Ponen en peligro la vida de los habitantes? La verdad que sí, de hecho sin mentirle no hace mucho, no solo este porque si hay varios, no hace mucho, nosotros fuimos a la tienda ahí por ese lado y ahí también otros así y mi hijo pues se quitó las chancletas y en eso pues él brincó y se acercó pero él no sabía que esto daba toque, lo tocó y sin mentirle lo hizo brincar, o sea lo tiró, mejor dicho lo tiró al piso. O sea ahorita usted puede agarrarlo porque trae zapatos, esto cuando está inundado entonces es una trampa mortal. Este es un problema, este es un problema porque cuando todo esto está húmedo, esto te da toque horriblemente y la verdad sí es lo que queremos, no hagan caso omiso sino que por favor, por favor se pongan la mano en la conciencia porque todos los de acá tenemos hijos, yo creo que estas personas que nos pueden apoyar, nos pueden ayudar, también tienen hijos y yo creo que no les gustaría que les fuera pasar algo como lo que les está pasando a nuestros hijos y por eso yo creo que nosotros queremos que nos apoyen, que nos echen la mano, que nos hagan caso omiso y que vengan a checar todos los postes de acá porque si están expuestos nuestros hijos. Y también que les solucionen el problema del encharcamiento. Que nos solucionen, que nos solucionen los baches, que nos solucionen todas esas cosas que de verdad hacen un mundo de moscos, pero un mundo así como no tiene idea, por eso nuestros hijos, la mayoría de acá viven con calentura, viven con todo, ocasionado de lo mismo, ocasionado de las lagunas que se hacen acá, de toda esa verdosidad que sale, la verdad pues estamos fastidiados que no nos hagan caso. Si tuviera usted que calificar, darle alguna calificación a este Gobierno Municipal de William Pérez Cabrera entre bueno, regular, malo y pésimo, ¿qué calificación le daría? Dios mío, pues si nunca nos hacen caso, y siempre que uno está hablando y sucede lo mismo, y a veces entre comillas han venido a hacer de los baches como faramalla, porque vuelve lo mismo, cuando viene la lluvia todo se arrastra, todo se va, y dicen una porquería. Yo lo tuviera que calificar lamentablemente, yo lo calificaría de malísimo, de pésimo, porque no nos han hecho caso. Y es lo que nosotros queremos, que nos hagan caso. Una solución. Que si verdaderamente les interesa el pueblo, si verdaderamente le interesamos, que nos hagan caso mismo y que nos den una solución. Que vengan, que chequen, que nos apoyen, que nos tengan una solución como pueblo. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Carlos García González. ¿Qué quiere señalar usted respecto a los servicios públicos de aquí de Villas de Oriente? Bueno, el principal problema que tenemos son las calles, que tienen muchos baches, y los postes de luz, al menos en esta cuadra, y este da toque. Me comentaban los vecinos que estos postes, que estos postes, al ser metálicos y al inundarse las calles, se vuelven una trampa mortal. ¿Es el mismo caso con este? Sí, es el mismo caso con este. O sea, una vez que haya charco y todo, ustedes cruzan y lo agarran y les da toque a los niños. O sea, son un peligro latente. Claro, son un peligro. Cualquiera que pase y lo agarra, yo creo que queda pegado ahí. ¿Le quiere dirigir algún llamado a las autoridades correspondientes? Ah, no, claro. No sé, ni realmente quién sea el alcalde de Canasín, pero que nos venga a calificar en algún momento. Si usted tuviera que calificar el trabajo del alcalde de Canasín, William Pérez Cabrera, entre bueno, regular, malo y pésimo, ¿cuál sería la calificación que usted le daría? En los servicios públicos es pésimo. Hay muchos baches. En esa parte de por acá, en la esquina, se inunda, se inunda por acá, se inunda por ahí. Y esta es la calle con menos problemas, al parecer. Esta es la menos problemática, o sea, que hay más problemas en otras calles. Hay más problemas en otras calles, donde hay boquetes, ya no es precisamente baches, sino que son boquetes. ¿Esta qué calle es? Es la 65H de Villas de Oriente. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Angie. Pues yo quiero denunciar, pues, el mal estado en que está la cablería aquí en Villas de Oriente. Este es un riesgo con las lluvias que hay. Pues, no sé si se pueden observar cómo están aquí los cables, todos pelados, en malas condiciones. Un día de estos, esto de... No demos para mucho que salgan nuestros hijos de las noticias de que algo les pasó y se les ocultaron. Entonces, pues, pedimos favor a las autoridades correspondientes del gobierno de aquí, del alcalde de Canasí, que nos ayuden a reparar esto, que ya, pues, no esperen que suceda una desgracia para que puedan hacer algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!